El Bajío Mexicano se ha consolidado en una de las zonas del país que mayor crecimiento económico ha alcanzado en los últimos años. La edificación de gorilones de hormigón y acero en algunas urbes de su perímetro no ha estado ajena, lo que ha permitido que en un territorio en el que hasta los años 90 no existían colosos, hoy se encuentren acostados cerca de 20 centinelas de entre 90 y 160 metros de rodada, lo que la convierte en una potencial zona de gigantes. El Bajío El Bajío, una extensa zona geográfica del centro norte y occidente de México que abarca algunas urbes de seis estados, en donde hoy por hoy se concentra una de las actividades industriales y económicas más dinámicas del país. Aguascalientes León Querétaro San Luis Potosí Y Morelia Son las metropolises más importantes que integran este clúster geográfico, el cual se ha convertido en un sector clave de la economía mexicana. La creciente industria aeroespacial que se ha asentado en diversas ciudades del Bajío, aunada a los grandes sectores manufacturero y automotriz, que desde hace dos décadas arribaron a la región, han contribuido a que hoy sea una de las zonas con mayor desarrollo económico, progreso que ha sido reforzado por el ecosistema empresarial de las tecnologías de la información. Sin embargo, y a pesar de la febril actividad comercial que ahí se vive, durante muchos años el Bajío había quedado fuera de los grandes desarrollos verticales que se empezaron a gestar en México desde los años 50. Salvo las altas cúspides y las imponentes catedrales que señoreaban con majestuosidad las bellas ciudades del Bajío, solo un puñado de edificios menores a los 70 metros había alcanzado a asomar las narices entre las aplanadas urbes, pero nada relevante que desviara la estratosfera. Pero entrado el tercer milenio, las cosas empezaron a cambiar el horizonte. Proyectos cada vez más ambiciosos han hecho brotar del inframundo. Edificios cada vez más enormes, que con presunción comenzaron a pular los cielos de la privilegiada región. Si bien la cantidad de corazados que hay en el Bajío aún es marginal, lo cierto es que su número va creciendo, como también la altura promedio que van alcanzando. Tan es así que de ser en los años 90 un área privada de grandes moles, hoy en día son cuatro las ciudades que presumen al menos un gorilón de 90 metros o más de estatura, sumándose así a las orgullosas ciudades del país que ya cuentan con un monstruo de esas dimensiones. Querétaro, León, San Luis Potosí y Morelia son las cuatro ciudades del Bajío mexicano de cuyo suelo han emergido los más corpulentos edificios de la vasta macro región. En conjunto, han levantado alrededor de 16 mastodontes de hormigón y acero, cifra que muy pronto superará a los 20 colosos con la construcción de ocho titanes que para fines del 2022 ya estaban confeccionándose. La zona metropolitana de Querétaro es la que mayor cantidad de gigantes ha levantado, al albergar nueve corpulentos mocedones con 100 metros o más de largura. De esos nueve cruceros verticales, uno en la ciudad de San José Mezcadí sobrepasa los 150 metros de calado, convirtiéndose así en uno de los 54 rascacielos que actualmente hay en toda la República Mexicana. Estos son los larguiruchos que completan el stock de centinelas queretanos. Sin embargo, es la ciudad de León y no Querétaro. La que se lleva los honores en poseer al edificio más gigantesco de todo el Bajío mexicano. Torre Lumier 40 es quien se erige como el mastodonte más descomunal y exorbitante de toda la zona del Bajío, con 160 metros de envergadura. Un colosal metraje que le garantizará la supremacía del Bajío por varios años más, ya que ninguno de los mastodontes que hoy se están construyendo vislumbra tales dimensiones. León al mismo tiempo es la segunda metrópoli del área que más grandulones posee, al totalizar cuatro titanes con al menos 95 metros de rodada. Cantidad respetable para una ciudad que hasta el 2017 apenas contaba con un exponente de gran altura. Torre Lumier 40, Torre Nebra, Edificio Rembrandt y la virtualmente terminada Torre Ninfe 1. Componen el exclusivo lote de gigantes que con singular arrogancia contemplan desde muy alto el suelo felino. Pero León y Querétaro no son las únicas urbes del Bajío que saben lo que es tocar las nubes con un mastodonte de concreto. Morelia recién incursionó a las grandes ligas al abrir las compuertas de Torre Vista Hermosa, un gigante de 100 metros de altura que rompe con los paradigmas arquitectónicos de su colonial ciudad, acostumbrada desde siempre a los edificios de Mecha Corta. Con este voluminoso edificio, Morelia se abre un lugar en el exclusivo grupo de urbes de México que ya poseen una megatorre en su suelo, fortaleciendo sin duda la presencia del Bajío en este ringlón. San Luis Potosí, otra joya colonial del noroccidente mexicano, completa el cuadro de urbes que presumen en el Bajío de tener una torre a gran escala. La traza central de la ciudad ha sido cuidada desde siempre con esmero para conservar el legado novohispano, lo que ha detenido la construcción de corpulentos vigías. El Hotel Vista Americana con sus 92 metros de vertical apenas ha logrado meterse con su limitada talla al grupo de grandulones, dándole un sabor al ridulce a los potosinos que hasta el día de hoy no pueden disfrutar de un verdadero rudo que por lo menos llegue al centenar de metros. Aguascalientes es la única ciudad de relevancia en el Bajío que hasta el momento no ha levantado un edificio cuya estatura lo puede catapultar hasta los cielos. Siendo una ciudad con estripe novohispana, los edificios que poseen han tenido y siguen teniendo un escaso metraje. Nada relevante para los grandes orangutanes que ya se están construyendo en otras urbes del Bajío. Residencial Terceto es el edificio más alto de su zona conurbada, pero sus escasos 75 metros de vertical no le permiten ni por un poquito aspirar a rozarse entre los grandes. Sin embargo, en junio del 2022 inició la construcción de lo que será el primer mastodonte de tierras hidrocálidas, Torre Cadaqués, que con sus 110 metros de altura cumplirá el sueño de Aguascalientes de incursionar en el grupo de metrópolis mexicanas con grandes edificios. Pero Aguascalientes no es la única urbe del Bajío que en estos momentos ya está poniendo manos a la obra para proseguir la vertiginosa carrera por alcanzar las estrellas. León actualmente está cocinando tres gorilones más mayores a los 90 metros de altura. Y aun cuando este trío de colosos no lo pondrán ni a la mitad del estado de gigantes mexicanos, sí lo consolidarán como una metrópolis que aunque llegó tarde a la lucha por erigir edificios de gran altura, ya empezó una ruta que no está dispuesta a abandonar. Querétaro, el líder indiscutible de la región, va todavía más lejos al estar edificando en este momento cuatro grandulones de hormigón y acero, lo que afianzará su supremacía en el Bajío mexicano. Como podemos ver, aun cuando es incipiente el número de gigantones que ostende al Bajío, lo cierto es que las urbes de la zona van con paso firme en su propósito por alcanzar las galaxias. Las más de 15 torres que han emergido del inframundo en esta región muestran un creciente desarrollo de nuestro México lindo y querido. Dan prueba palpable que el desarrollo vertical no es único de las mega urbes, que se está dando con especial fuerza en zonas donde antes no la sabía, que México sigue creciendo en millonarias inversiones, generando así una suculenta derrama económica en la que más mexicanos son favorecidos. Por eso y por mucho más, ¡que viva México! ¡Gracias!